En San José, Chiapa, policías estatales detuvieron a tres sujetos por la presunta portación ilegal de arma de fuego y posesión de droga. Los detenidos son Oreb, Gabriel C., Juan H. y Jesús A., quienes tenían dos armas, una calibre .380 mm y otra hechiza, así como nueve cartuchos, además 11 envoltorios con cristal. Todos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales. La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de María del Carmen N., de 23 años, y Carlos Manuel N., de 18 años, detenidos en Acatzingo y Coronango, respectivamente. La mujer tenía 17 bolsas con sustancia blanca granulada y el varón 11 envoltorios con metanfetamina. Tras diversos datos de prueba, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En San Miguel Canoa, policías estatales detuvieron a Everardo Daniel R., alias El Chobi, quien tenía 26 dosis de cristal. El hombre, de 24 años, fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes. Finalmente, policías municipales de Puebla detuvieron a María N., alias La China, y Luis N., alias El Güero, presuntos integrantes de la banda de los greñas. Estarían relacionados en robos a transporte público y transeúnte y fueron puestos a disposición de la autoridad competente.